Por querer a una mujer Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Música Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy por suerte Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Y aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hablen nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Música El 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Vino gente de donde quiera Música Vinieron a las carreras El relámpago y el moro Dos caballos de primera Música El moro de Pedro Fingres Era del pueblo de Cumpas Muy bonito y muy ligero Música El relámpago era un saino Era caballo de estima De su amor Rafael Romero Música Cuando paseaban al muro Se miraba tan bonito Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Música Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Música Cheques, billetes y pesos Le sobraron al de Cumpas El domingo en la mañana Música Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esta copacabana Música Franck y Jesús Valenzuela Taparon quince mil pesos Con el saino de Romero Música Decía el Cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Música Andaba Trini Ramírez También chendo Valenzuela Paseando ya los caballos Música Dos corredores de paja Dos buscadores de triunfo Los dos serán buenos gallos Música Por fin dieron la salida Y el moro salió adelante Con la intención de ganar Música Ramírez le tupe al saino Y arriba de medio taste Dejaba el moro pa' atrás Música Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Música Aquí se acabaron dudas Ganó el saino de Agua Prieta Y perdió el moro de Cumpas Música Crucé el río grande nadando Sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera Y fui a caer a Andogales Entré por otra frontera Y que me avientan pa' Juárez Música De ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de Gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Y como no hablaba inglés Que me retachan de nuevo Música La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Música Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Iba y venía al otro lado Música Conozco todas las líneas Caminos, ríos y canales Desde Tijuana a Reynosa De Matamoros a Juárez De Piedras Negras al Paso Y de Agua Prieta a Nogales Música La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Música Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva Por aquí jamás Dicen que si vuelvo Encontraré la muerte Que por ti la vida Me van a quitar Música Piensan asustarme Para que te deje Pero nunca nadie Lo podrá lograr Mientras tú me quieras Yo estaré presente Cerca de tu casa Para platicar Música A mí no me asustan Tipos lenguas largas Que solo presumen Para apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Que aunque esté perdido No me hace rajar Música Si tus pretendientes Quieren que me muera Yo te lo aseguro Que los burlaré Yo seré tu dueño Aunque no lo quieran Y el que se atraviese Te lo quitaré Música Mañana sin falta Aquí estaré presente Ya sabes la hora No me quedes mal De lo que te dije No tengas pendiente Solo Dios la vida Me puede quitar Música A mí no me asustan Tipos lenguas largas Que solo presumen Para apantallar Yo soy de los hombres Que no temen nada Que aunque esté perdido No me hace rajar Música Música Un montón de recuerdos ingratos Una carta Que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano Una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amor es perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueño Mucho herrido, dolor y traiciones Y en mis ojos Y en mis ojos el llanto sincero Música No podré ya seguirte los pasos Tu camino Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino Música No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito Música En un marco pondré tu retrato Y en mi mano Y en mi mano otra copa de vino En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueño Mucho herrido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero Música Yo te di de lo bueno Que traía entre mis manos Te formé un mundo nuevo Yo te di de mi pan Me bebí de tus ansias Aquel trago maldito Y hoy cruzada de brazos Me dices que te vas Ni rencores ni nada Solamente tus besos Con permiso cariño Me los voy a quedar Y de aquellas cartas De amor y de versos Juro por mi madre Llegando a la casa Las voy a quemar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Música Aprendiste a volar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Pero no por mi cielo Que con tanta ternura Yo te quise entregar Aprendiste a volar Pues te vas a volar Y ojalá que en tu cielo No se canse tu vuelo Porque vas a llorar Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar También me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Martín Estrada Contreras Junta a un profesional Tuvo un amor de este niño Que nunca pudo olvidar Que nunca pudo olvidar Puso sus ojos muy altos El hijo del caporal Raúl Vidal hombre rico Le robó a Martín su amor Con un balazo en la pierna Del pueblo Martín partió Pasado el tiempo regresa Y casada Y casada ya la encontró Volvió Martín ya muy rico Con Raúl vino a jugar Pero Raúl perdió todo Ya no tenía que apostar Tú tienes algo en la vida Que yo no pude alcanzar Va todo lo que yo tengo Si su amor quieres jugar Raúl se quedó pensando Y al fin decidió aceptar Que destaparon cuatro aces Se sintió Martín morir En juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes No había ni que discutir Mira Raúl Para mí las deudas del juego Son siempre deudas de honor Te gané Te gané lo que más quiero Ya había otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo Si te queda algo de honor Raúl volvió con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la puerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Saco también su pistola Y mató a don Raúl Vidal Cabe en la penca de un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado Como una prueba Ante la ley del monte Que ahí estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la penca La más bonita La más esbelta Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas En nuestro idilio Las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste que si la veían Pa' ti sería Pa' ti sería Como una afrenta Se te olvidaba que el maguey sabía Lo que juraste En nuestra noche Y que a su modo Él también podría Recriminarte Con un reproche No sé si creas Las extrañas cosas Que en mis ojos Tal vez te asombren Las pencas nuevas Que al maguey le brotan Tienen marcadas Con nuestros nombres Cuanto tiempo Busqué tu cariño Y anduve borracho Borracho perdido De tanto quererte Yo me acuerdo Que estaba chiquillo Y no iba a la escuela Porque no aguantaba Seis horas sin verte Siempre juntos Crecio mi cariño Y un día me gritaste Me gustan los hombres Me aburren los niños Y ahí te voy A quebrar mi destino Y en una cantina Cambié mis canicas Por copas de vino Que coraje Me daba conmigo No tenía bigote Ni traía pistola Ni andaba a caballo Que coraje Me daba conmigo Yo andaba descalzo Y a ti te gustaban Las botas de charro Fui dejando Que el tiempo pasara Luché contra todo Sentí que los años Caían en mi espalda Y una noche Que no te esperaba Volviste en silencio Y le diste un beso A mi boca cerrada No te pude Decir que te fueras Ni quise que vieras Que estuve escribiendo Mil veces tu nombre Solo sé Solo sé Que te puse En mis brazos Dejé que mi orgullo Se hiciera pedazos Al fin Quiera un hombre Por primera vez No metí ni las manos Ni en defensa propia Evité la caída Yo que estuve Huyendo De un mundo De engaños Vine a dar de lleno A lo peor De la vida La primera vez Que te tuve En mis brazos Me decías Llorando Que no habías Pecado Pero ya tenías No sé cuántos Fracasos Y querías borrar Con mi amor Tu pecado Ya tenías El rostro Cubierto De besos Y en tus cegas Huellas Que dejan Las penas Si después de amarte Te hicieron Desprecios Yo no he de pagar Por las deudas Aquenas Te podría jurar Que te amé Con locura Y jamás pensé Que llegara A perderte Pero en vez de amores Me diste amarguras Y así como eres Prefiero Perderte Ya tenías El rostro Cubierto De besos Y en tus cegas Huellas Que dejan Las penas Si después de amarte Te hicieron Desprecios Yo no he de pagar Por las deudas Más ajenas Más ajenas Más ajenas Más ajenas Más ajenas Más ajenas Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Ojalá Que se acaben Tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Personas más buenas Que te den Lo que no pude darte Aunque yo Te haya dado De todo Nunca más Volveré a molestarte Te adoré Te perdí Ya ni modo Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste encendidas Yo no sé Cómo voy A apagarlas Ojalá Que mi amor No te duela Y te olvides De mi Para siempre Que se llenen Que se llenen De sangre Tus venas Y te vista La vida De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mate Aunque tengo Mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron Prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A apagarlas Música Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios Que Dios me ha mandado A ser destinado No más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo Editarlo Y quiero Gritarlo Hermoso cariño Que Dios Me ha mandado No más Para mí Música Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nuevo juguete Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo Editarlo Y quiero Gritarlo Hermoso cariño Que Dios Me ha mandado No más No más Para mí Música El martes El martes me fusilan A las seis de la mañana Por creer en Dios eterno Y en la gran Guadalupana Música Me encontraron Me encontraron Una estampa De Jesús en el sombrero Por eso me sentenciaron Porque yo soy un cristero Música Es por eso me fusilan El martes Por la mañana Música Matarán Mi cuerpo inútil Pero nunca Nunca mi alma Yo les digo A mis verdugos Que quiero Me crucifiquen Y una vez Crucificado Entonces Usen sus Rifles Música Adiós Sierras De Jalisco Michoacán Michoacán Y Guanajuato Donde Donde Combate al gobierno Que siempre Salió corriendo Me agarraron De rodillas Adorando A Jesucristo Sabía No había defensa En ese Santo recinto Soy abrigo Soy abrigo Por herencia Jalisciense De naciencia No tengo más Dios que Cristo Porque me dio la existencia Con matarme Con matarme No se acaba La creencia En Dios eterno Muchos quedan En la lucha Y otros que vienen Naciendo Naciendo Os